Mañana jueves 18 de abril se cumple un año del inicio de las protestas que dieron lugar a la rebelión de abril que desembocó en una verdadera insurrección cívica contra la dictadura Ortega Murillo. Una protesta pacífica en León y Managua inicialmente convocada contra las reformas unilaterales a la seguridad social fue reprimida con exceso de violencia policial provocando en los días siguientes el peor baño de sangre de la historia nacional en tiempos de paz. La protesta cívica se convirtió en un movimiento de reclamo nacional en contra de la dictadura después de una década en que los gobernantes cerraron todos los espacios democráticos con el fraude electoral y el control de los poderes del estado para perpetuarse en el poder. La matanza desatada por Ortega y Murillo con la orden del vamos con todo provocó más de 325 muertos, miles de heridos, más de 70 mil exiliados y una crisis económica que ha traído más desempleo y empobrecimiento a centenares de miles de familias y además produjo la ruptura de la alianza entre los grandes empresarios y el régimen de Ortega sepultando un sistema corporativista autoritario que promovió la estabilidad y el crecimiento económico pero a costa de democracia y transparencia. Así nació una gran coalición nacional al margen de los partidos políticos integrada por estudiantes universitarios, pobladores de los barrios, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, sectores medios y empresarios. Un movimiento autoconvocado que un año después a pesar de la represión y la imposición de un estado de excepción de facto sigue demandando la salida del poder de Ortega y Murillo con reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas y con una investigación independiente de los crímenes de lesa humanidad para que se haga justicia sin impunidad. Esta noche les presentaremos una edición especial en homenaje a las víctimas de la represión, a esos hombres y mujeres que entregaron sus vidas para enterrar la dictadura Ortega y Murillo y sentar las bases de un nuevo país. Ellos sembraron las semillas de la nueva Nicaragua que ya está surgiendo de la rebelión de abril con sus aspiraciones de justicia y democracia en libertad y con el anhelo de construir instituciones democráticas fuertes para que nunca más pueda implantarse otra dictadura y sobre todo un país marcado por el sello de los jóvenes universitarios que representan una nueva generación política que está marcando un antes y después en la historia del país al descartar las armas y enarbular la lucha cívica como bandera y demandar la rendición de cuentas del poder como principio irrenunciable de la democracia.